Para elevar un poco a la terraza, ¿qué mejor que tener una buena noticia? Y la buena noticia nos la va a transmitir el doctor Lisandro Teschievich. Lisandro... Casi, casi, estuviste muy cerca. Y ahí está, Teschievich, no lo puedo escribir bien, pero sí lo puedo escribir. Está muy bien. Bueno, Teschievich. Lisandro nos va a contar qué pasó con el fallo de la causa de Marían Gómez. Quizás los oyentes no se acuerdan de Marían Gómez, pero la Cámara reconoció la discriminación del fallo de primera instancia y sobre todo la discriminación que ha hecho con ella la policía de la ciudad. Pero refresquémosle a la gente, porque la verdad es un fallo que sienta jurisprudencia, ¿no?, para lo que viene. Y refresquémosle a la gente que fue el caso, Lisandro. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Adrián Albori, un abrazo a Sotillo y quien te habla. Hola, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Siempre es un gusto hablar con ustedes y cuando es por el aire de la radio más. La verdad que nosotros hemos pasado una semana mejor que la que contaban. Estamos sinceramente muy contentos con el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación. que entendemos pone las cosas en su lugar. Yo digo, no sé si la Argentina es más justa, es un poco menos injusta. Pero el caso de Marian es una causa que la verdad, si no fuera que a lo largo de cuatro años atravesó de manera terrible la vida de dos personas, sería una causa desofilante, ¿no? Porque formalmente la acusación era de haber estado fumando en un lugar prohibido en la ciudad de Buenos Aires y eso terminó en un proceso que duró cuatro años, que atravesó tres instancias judiciales, que fue revisado por dos jueces, mujeres, seis jueces varones, que tuvieron intervención, tres fiscales, cuatro años de proceso, de embargo, de condena, pérdida efectiva de oportunidades laborales, no teórica, ¿no? A Marian en un momento le ofrecieron un trabajo en un organismo público y la dirección de legales impidió la contratación porque ella estaba condenada. Digo, es un todo y formalmente es porque se fumaba en un lugar prohibido. Lo primero que queda claro es que no era eso lo que estaba en decisión, ¿no? Que fumar en un lugar prohibido no nos lleva a cuatro años de este proceso. Lo que sucedió el 17 de... perdón, el 2 de octubre de 2017, uno piensa octubre de 2017... Y yo, lógicamente, estás impregnado, el chip, el chip que tenés puesto. Es así. El 2 de octubre de 2017, lo que sucedió es que Marian y Rocío estaban en el domo de la Estación Constitución de Subte. No sé si ustedes ubican físicamente el lugar. Es una estación de subte, pero no es subterránea, ¿no? El domo está en el de la Plaza Constitución, es una estructura, un techo de acero sin paredes, ¿no? Donde están los molinetes y después unas escaleras que efectivamente bajan a Constitución. Ese día llovía. Rocío estaba atravesando un momento muy particular. Ambas, Marian y Rocío, las dos son sobrevivientes de abuso en la infancia, en el caso de Rocío por parte de su progenitor. Progenitor que fue condenado a 14 años de prisión por esos hechos, en un juicio oral y público. Y en el momento en que recibió la condena, en la propia sala de audiencia, amenazó a Rocío y a su madre de muerte. Eso generó un nuevo juicio y Rocío tenía que ir, creo si no me equivoco, era el 5 de octubre del 2017, tenía que viajar a Mar del Plata a declarar en ese juicio, volver a encontrarse con quien había sido su abusador en la infancia y verlo cara a cara para declarar sobre las amenazas de muerte que él le había proferido. Así que ella estaba en un momento muy vulnerable. En ese momento entonces su esposa había tomado la costumbre, ella trabajaba por la zona de Congreso, de acompañarla, viven en Avellaneda, acompañarla en el tren a esta Constitución, donde ella hacía el transbordo para el subter, como son compañeras de sectores populares, tanto pago de pasaje no daba, entonces ella la acompañaba solo en el tren hasta el subter, el subter dejaba que lo pagara solo Rocío y se volvía para Avellaneda, y ahí se despedían. Ese día Rocío estaba particularmente afectada, así que esa charla duró por un tiempo o algo más de una hora, que estuvieron paradas, como llovía se metieron ahí bajo ese tinglado y Rocío lloraba, Mariana la abrazaba, se besaban, fumaban, como fumaba un montón de gente en ese mismo espacio. Y eso se extendió por más de una hora. A lo largo de ese tiempo había dos personas, un oficial de policía, Jonathan Rojo, y una empleada de Metrovías, José María Pérez, que las observaban, comentaban, todo eso. Y en algún momento se acerca primero el hombre de Metrovías y le dice que deje de fumar, a lo cual Mariam le dice que había mucha más gente fumando y que no había cartelería, porque en aquel momento no había cartelería. Hoy en el lugar hay carteles que dicen prohibido fumar y en aquel momento no lo sabía, y eso quedó demostrado en el juicio. Bueno, que no había ningún cartel que dijera que estaba prohibido fumar y que había más gente fumando, que no iba a dejar de fumar. Y este hombre convoca al policía con quien había estado charlando antes, Jonathan Rojo, y le dice, la señora no quiere dejar de fumar, ¿no? Y ahí es cuando Rojo comete el primer acto de discriminación violento, agresivo, terrible, que es decirle, pide a pagar el cigarrillo. Vale, no, mira, eso. Soy César. Soy mujer. Era eso. Y el otro le... Yo le molestaba a que fumara. No le molestaba a que fumara. Le molestaba a dos mujeres besándose por una moral estúpida de pensar, ¡ay, los chicos ven eso! Y, muchachos, es legal. Es derecho. Se pueden casar las personas del mismo sexo y se pueden dar besos. Acostúmbrense, muchachos. Perdón. Ignacio, estás muteado, Ignacio. Estás muteado. Muy breve comentario, muy breve. Esto, no sé si llamarlo cultura, responde a la cultura, que será inclusive en las fuerzas de seguridad, por supuesto, y en muchos ámbitos. No, ahí voy a discrepar con un penalista que admiro, que es el doctor Albor, voy a discrepar brevemente con él. Digo, no es solamente decirle, muchachos, el casamiento social del mismo sexo está permitido, legal, etcétera, etcétera. Se exige muchísima educación por muchas décadas. Es chocante lo que estoy diciendo, porque es casi pesimista. Pero muchísima educación por muchas décadas. Porque está muy, de miles de años está metida esa cultura en la cabeza de la sociedad. Ni hablemos si viviéramos en Arabia Saudita, imagínense. Ni hablemos. Esto es cierto, pero también es cierto que si el matrimonio igualitario llegó a ser ley, que si hoy tenemos este fallo de la Cámara de Casación, es porque parte de esa transformación empezó hace décadas. Se viene el fallo. Empezó hace mucho y gran parte de la sociedad ya no posee esa interpretación de la vida. Sobre todo, la parte que no posee la interpretación de la vida es aquella donde uno tiene derecho a violentamente imponerle sus valores a otro. Esta es la parte donde Jonathan Rojo se sale del carril. Cuando él va de una manera violenta, agresiva, autoritaria, a imponerle su moral a Mariana y Rocío. Pero Jonathan Rojo no es cualquier persona, es un oficial de policía, es un funcionario público. Disculpa que te interrumpa, a eso apuntaba yo. Quizá exageré en hablar del conjunto de la sociedad. Es verdad, ya hay un gran avance, quién lo duda. Este fallo es un enorme avance. Pero hay sectores de la sociedad, que además son los que tienen en alguna medida, disculpen el término poco jurídico, la manija, que son absolutamente reacios a ese cambio. Y además, como bien decís vos, aplican de prepo, como hubiéramos dicho en Piñeiro, Avellaneda, donde yo me creé, aplican de machos su cultura, sus creencias. Y a la que no está de acuerdo, va preso. Por ejemplo, con la policía. Bien, y entonces, en ese momento, eso terminó, Mariana intenta retirarse. Mariana y Rocío tratan de irse, frente a la agresión esta que estaban recibiendo, tratan de irse. Entonces, este oficial rojo le pone la mano en el pecho a Mariana, en los pechos, porque es una mujer, y le dice, pibe, no te vas, quedás detenido. Ahí ella empieza a los gritos, a decir, soy mujer, no me pueden tocar, yo me voy. Eso es lo que empieza a alterar a la gente alrededor, algunos empiezan a filmar, porque empiezan a ver que está pasando algo. Luego, llega una mujer policía, se arma una trifulca, que termina con Mariana tirada en el piso, esposada, con una rodilla sobre su cuello, etcétera, etcétera. Y la mujer policía, con el arrancamiento de un mechón de pelo, en medio de esa trifulca. Luego la detienen a Mariana. Ahí pasaron cosas a partir de ese momento que nosotros creíamos que ya no sucedían en nuestro país. Mariana es trasladada a una comisaría que está en la estación de subte Boedo, del subte E, así es requisada desnuda. La obligan a desnudarse, a agacharse frente a tres mujeres policías que le revisan sus cavidades. Una cantidad de humillaciones importantes, hasta que Cheguello no dejaron pasar a su esposa, a pesar de que, a la que trataban de amiga, a pesar de que ella andaba con el certificado de matrimonio encima, porque ya les había pasado alguna vez esto de que autoridades públicas no les reconocieran el vínculo filiatorio. Todas ellas tienen una fotocopia del certificado de matrimonio y cada una lleva una en su billetera junto al documento. Cosa que otros matrimonios no necesitan hacer ni hacer, ¿no? No sé cuántos de ustedes tendrán un certificado de su matrimonio en su billetera junto al documento. Pero hasta que no llegó el abogado no la dejaron ingresar a la esposa, a verla. La verdad que era una cantidad de cuestiones terribles, pero no terminó ahí. Sino que eso continuó con una causa. Una causa por resistencia a la autoridad y lesiones, ¿no? Y esa causa que fue convalidada en primera instancia en instrucción por la jueza Pombona de Pombo, fue elevada a juicio, y el 28 de junio del 2019, el Tribunal Oral 26, en composición unipersonal de la doctora Marta Yungano, día en que se cumplía el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, ¿no? Día del 50 aniversario del Día del Orgullo Gay, del Día Internacional del Orgullo Gay, pronunció su sentencia condenando a Marian a un año de prisión en suspenso por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, cuando le había sido acusada de lesiones graves originalmente, ¿no? Yo voy a tratar de resumir, porque si no nos vamos a ir a encontrar la anécdota y nos vamos a llegar nunca al fallo. Pero ahí en que este fue el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, también nos habla de hace cuántas décadas empezó este cambio, ¿no? Hace cuántas décadas empezó a cierto sector de la sociedad a no aceptar pasivamente el atropello de sus derechos. Pero bueno, no es un detalle menor que el delito de resistencia a la autoridad la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción del país que tiene mayor cantidad de causas por habitantes, ¿no? Sobre resistencia a la autoridad. Es quizás el delito más político e ideológico que tiene nuestro Código Penal, ¿no? Es un delito donde lo que se sanciona no es haberle generado un daño a nadie, ni una lesión a nadie, sino que se sanciona la mera desobediencia. Ser desobediente es lo que está sancionado. La autoridad da una orden y a alguien no la acata y por eso lo sancionan. Un delito profundamente político y la ciudad de Buenos Aires, cuyos dirigentes se llenan la boca hablando sobre la calidad democrática de los distintos distritos del país, es el distrito que más persigue a los desobedientes, ¿no? Pero así llegamos en este proceso que duró cuatro años a la Cámara de Casación Penal de la Nación. Y la verdad que la Cámara de Casación Penal de la Nación nos dio un fallo del cual nos sentimos muy felices, porque dio un fallo que tuvo varias cuestiones que nosotros creemos que van a sentar jurisprudencia, que nos va a servir para estudiar en la facultad, donde tanto Adrián como yo damos clases, que va a servir para discutir cosas, no sólo para el caso de Marian. Para el caso de Marian, sin lugar a dudas, fue importantísimo. Ella, la verdad que en varios momentos del proceso tuvimos la oportunidad de aceptar una probation, ¿no? Y ella decía, yo no hice nada malo, yo quiero que digan que soy inocente, yo no cometí ningún delito. Su vínculo con la justicia nunca ha sido fácil, como yo les contaba antes, tanto esa como Rocío fueron sobrevivientes de abuso en la infancia. Rocío consiguió la condena en juicio oral y público de su abusador. Marian se consiguió la condena, pero fue en un juicio abreviado del cual ella nunca se enteró. Ella hizo la denuncia cuando tenía 19 años, y dos o tres años después la notificaron de que el juicio se había resuelto y que ya estaba una condena. Ella nunca fue, salvo el día que presentó la denuncia, nunca fue escuchada por nadie. Entonces, ella necesitaba poder expresarse, de hecho, frente a la propia jueza Shungano, quien después la condena, cuando ella hace su declaración en la apertura del juicio, termina agradeciéndole por haberla escuchado. Dice, es la primera vez que una jueza me escucha, ¿no? Entonces, para eso era muy importante, y además, después de cuatro años sometidas a proceso para la vida de Marian y de Rocío, fue muy importante el fallo de este miércoles. Pero no solo para esas, para nosotros es un fallo que extiende hacia múltiples sectores de la sociedad. Lo primero es que lo que va a decir el fallo, en la parte de lesiones leves, es un fallo muy técnico, que tiene una discusión que solo nos interesa a los abogados, sobre el ejercicio de la acción, y si el fiscal o el juez, no lo vamos a comentar. Pero en la parte de resistencia a la autoridad, que creo que es la parte interesante, que es un fallo unánime, los tres jueces votan con el mismo voto, es muy claro en dos cuestiones principales. La primera, analizan en detalle todas las declaraciones testimoniales y los videos de cómo atestiguaron las personas en el juicio. Y concluyen que la jueza fue arbitraria en la selección de la prueba, que preseleccionó solo escuchar aquellos testimonios que eran contextos con la declaración del propio policía, descartando, por ejemplo, que el empleado de Metrovías, que era el único testimonio conteste con la declaración del policía, decía que lo conocía y que trabajaban todos los días juntos en el mismo lugar. Y decidió descartar los testimonios de gente que pasaba por el lugar y que habían tomado sus datos y que habían quedado de testigos en la causa y que no tenían ningún interés porque los presumía con animosidad antipolicial. Y lo que dice el fallo es que si uno analiza estos testimonios, queda claro que efectivamente el relato que hace Marian sobre cómo sucedieron las cosas, sobre que fue tratada de pibe, que fue discrimido, pero sí, parece coincidir con la situación y además es lo único, dice en un momento el fallo, que puede explicar la situación de violencia que se desarrolla después. Nadie, el policía decía que le pidió tres veces, por favor señora deje de fumar, no hay ninguna persona que cuando alguien le diga por favor deje de fumar termine en una trifulca. Sin embargo, esa versión solo la sostenía el policía y su amigo empleado de Metrovías. El resto de los testigos decían, no, yo vi otra cosa. Entonces, lo primero que va a decir del fallo es la situación de discriminación existió. Fue real, existió. Y cuando un funcionario actúa de manera discriminadora, eso se habla de la selección de Marian y Rocío para ir a imponerles la prohibición de fumar, en sí fue el acto discriminador. Y que cuando un funcionario actúa de manera discriminatoria, su accionar se convierte en ilegítimo. Esta definición que toma la Cámara es para todo el colectivo LGTBI, pero para también otros colectivos discriminados, migrantes, etcétera, etcétera, una definición importantísima. Pero avanza más allá la Cámara. Porque si bien hace toda esta definición, la argumentación central de la decisión sobre la presistencia de la autoridad tiene que ver con que la falta por la prohibición de fumar es una falta administrativa. Y lo que dice la Cámara es La falta, la multa administrativa por la prohibición de fumar de ninguna manera habilita accionar represivo del Estado. Por lo tanto, la orden de detención del oficial Rojo, aunque no hubiera existido la discriminación en la selección de Marian para ir a encalarla, la orden de detención era ilegítima porque la ley no la avalaba. Y cuando una orden es ilegítima, la persona que la recibe no está obligada a soportarla. Y dice textualmente el fallo, en este caso, la resistencia es una expresión del derecho de legítima defensa. Y la verdad que esa definición tomada por unanimidad por la Cámara Nacional de Casación Penal es una definición importantísima para la jurisprudencia argentina. Ustedes imagínense lo que serán el día de mañana las causas con vendedores ambulantes donde siempre se comienza el procedimiento por una falta administrativa sancionada con multa y se termina con el encarcelamiento de las personas, el decomiso de las mercaderías, el apaliamiento de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy el máximo tribunal penal del país para la justicia ordinaria, para lo que no son delitos federales, sostuvo que una norma administrativa no puede habilitar el poder represivo del Estado y que quien resiste a eso lo hace en ejercicio de legítima defensa. Esta definición del falso para nosotros es importantísima y va mucho más allá de la situación espantosa que tuvieron que atravesar Marian y Rocío ese día en Constitución y a lo largo de cuatro años en este proceso. Ignacio Doctor, yo soy abogado hace, ya me olvidé en cuanto hace que soy abogado, pero públicamente lo felicito. Muy difícil encontrar un colega que se exprese con tanta claridad para el hombre común. Si hay gente difícil, son los médicos, mi mujer es médica, cada vez que nos explican una enfermedad uno se cree dificilad porque no entiende nada, y los abogados, ni hablemos los jueces cuando hablan de llegando el momento, ese tipo de cosas. La verdad, los felicito porque fue muy claro y con palabras perfectamente comprensibles. Muchas gracias. Ah, maravilloso. Sí, la verdad que... Dale, Susana. Sí, coincidimos los tres. La verdad que te refelicitamos primero por la claridad con la que le explicaste a los oyentes la causa y segundo por el éxito porque en realidad es un éxito personal pero es un éxito colectivo, como bien vos lo estás diciendo, porque esto es un punto de inflexión, ¿no? Para la sociedad y realmente, como lo dije al inicio, esto sienta jurisprudencia, o sea, es una jurisprudencia que va a cambiar la historia en muchos aspectos, así que... Esperamos que sí. Yo antes, Adrián, una cosa yo quiero aclarar, esperamos que el punto sea colectivo, no solo por las consecuencias que tenga el fallo, sino que además sabemos que es colectivo, porque, bueno, ustedes que son los tres colegas y que saben lo que es esto, nada de esto se consigue solo, todo es colectivo. Si no hubiera habido un movimiento de solidaridad que acompañó a Marian durante los cuatro años y que la sostuvo, si ustedes no me hubieran reporteado varias veces por este mismo tema y otros colegas periodistas, ahora no abogados, no lo hubieran hecho tan bien, si no hubiera habido una repercusión, si no hubiera habido un colectivo que se movilizaba alrededor de esto, nunca hubiéramos obtenido este fallo. Bueno, estimadísimo, agradecidos, muy agradecidos, la valentía también de Marian de no haber querido cerrar esto con una probation, me saco el sombrero con mi querida amiga la doctora Patricia Selena que revocó de manera contundente una sentencia de su amiga Marta Yungano, pues fue su compañera en el TOC 26. No, 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 Patricia Selena no formó parte de la sala, ¿eh? La sala eran Díaz, Sarabairuz y Morim. Y el voto central es el del doctor Díaz. Menos mal que tiene un accidente común porque si era de Sarabairuz me preocupaba, ¿viste? Algo está, algo, algo va a mal en Dinamarca. Igual, el doctor Díaz es el que vota en minoría con el tema de las lesiones leves y ahí sí, el voto que forma mayoría es el de Sarabairuz. La verdad que con un planteo que para los penalistas, un planteo que para los penalistas también es muy interesante y espero que lo podamos utilizar muchas veces como planteo frente a la falta de ejercicio de acción por parte de la Fiscalía. Bueno, algo entonces... Nos vamos a la tanda, Lisandro, querido, porque tenemos... Dice que los tiempos... En la radio el tiempo es... Es, Susana, tirano profu. Es un tirano. Es un programa porque... Lisandro no es que tiene un chip, tiene la ideología, por eso Octubre lo pegó con 17. Pero bueno, te agradecemos de este Lisandro, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo grande. Gracias, un orgullo. Un abrazo como colega y como amigo. Lo mismo digo, de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.